Hola, ¿qué tal? ¿Podrías decirles cómo se sienten con esta marcha y si ya están preparadas? Sí, bueno, siento que falta mucha cultura sobre el aborto y pues cuando se concientice más se va a dejar de juzgarnos y espero que pronto se legalice o se despenalice y estamos preparadas. ¿Podría ver tu cartel? Sí. ¿Y tú? ¿Podrías decirme cómo te preparaste para esta marcha si ya estás lista y qué es lo que opinas, qué es lo que defiendes? Bueno, pues primero derecho, defiendo el derecho a tomar la decisión de ser o no madre. Siento que todavía hace falta mucha información pero llevamos el camino, ojalá que pronto se deje de criminalizar el derecho al aborto. ¿Qué opinas de las personas que defienden? ¿Que defienden el aborto? Pues siento que les hace falta información y un poco de empatía a las personas que no quieren ser madres. Pues esperamos que no, realmente todas venimos con una mentalidad de hacer todo pacíficamente. ¿O sea que no planean como manchar, destrozar monumentos? Pues al menos nosotras no, pero si alguien lo hace igual no, no tengo ningún problema. ¿Esta marcha no es como tal anarquista? O sea, ¿no están las feministas que hacen eso o sí? Pues al menos en nuestro contingente no. ¿Qué colectivo es, perdón? Este es... Hay una diferencia, creo que es con la Monumental y la Monumental. Bueno, gracias.